Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces a más bonita, corta de nenes de enero Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser la vida, y que tú fueras paloma Yo no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser la vida, y que tú fueras paloma Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo